Hola amigos, bienvenidos a Gol México y recuerda siempre que por acá te enterarás todo sobre la selección mexicana. Boca Juniors quiere un reemplazo para Agustín Rossi y la prensa argentina candidatea a Memo Ochoa para llegar a la bombonera. En Argentina lo tienen claro, buscan un portero antes del cierre del mercado. La prensa argentina asegura que Riquelme debe poner sus ojos en el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien ha sido figura del tri en más de una copa del mundo, aunque Román no se saca aún de la cabeza la idea de Nahuel Guzmán. En Boca se hicieron al dolor de que Agustín Rossi saldrá del equipo y ahora buscan concretar otro guardameta con experiencia. Y el actual portero de las Águilas no solo tiene experiencia en México, sino en el viejo continente, tras su paso con equipos como el Málaga o el Ajacio de Francia, solo por mencionar algunos. Por ello, la prensa en Argentina lo ve como el candidato ideal. En el 2018, tras la salida de Guillermo Ochoa en su último equipo, Ochoa ya habría sido ofrecido a Boca Juniors antes que a la América, y en la bombonera aprobaban su llegada. Todo dependía básicamente de la decisión de Ochoa, pero llegó la oferta del cuadro del AVE y decidió finalmente no negociar con Boca. Pero ahora sí, el cuadro argentino desea sacar al guardameta de México. Román insiste en llevarse a Nahuel Guzmán de los Tigres, pero el patón es pieza crucial en los Tigres de Miguel Herrera, y es difícil tentar económicamente al portero argentino, pues actualmente juega en uno de los equipos más poderosos de México y de todo el continente, por lo que se ve difícil que los Tigres quieran soltarlo, y menos ahora que ya recibió clases del mismo Jorge Campos. Por ello, ante la dificultad de fichar a Nahuel, en Argentina quieren que sea Ochoa, el nuevo portero de Boca, a quien además muchos aficionados americanistas lo culpan por el mal momento del equipo, así que no pondrían trabas para su salida. En México quieren a Ochoa fuera de la selección, fuera de la América lo critican por no atajar penales, y porque según muchos es agrandado. Mientras tanto en Argentina lo quieren para reforzar a uno de los equipos grandes y más populares, Boca Juniors. La prensa pide al 10, al director deportivo Juan Román Riquelme, que haga lo que no pudieron hacer en el 2018, cuando en la bombonera ya esperaban a Ochoa, y finalmente no lograron convencerlo. Ochoa además cuenta con recomendación de Gerardo Martino, técnico del tri, quien no solo lo tiene como su máxima figura del combinado nacional, sino que es su capitán y líder. Por ello, Riquelme tiene otro motivo para renovar su arco con el mexicano. Ochoa es uno de los mejores pagados en México, percibe 4 millones de dólares anuales, y eso podría ser el mayor problema que tendría Boca para hacerse de su servicio. ¿Y tú qué opinas amigo? ¿Ochoa debe ir al fútbol argentino? Bueno amigos, hasta aquí la información, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.